Buenas tardes. ¿Están despiertos? ¿Cómo que no? Hemos tenido todo el día. Bueno, continuamos con esta serie de Adviento, que ya casi se acaba, ¿no? Solo queda este domingo y otro más, y ya estamos en Navidad. Y vamos a hacer un repaso súper rápido para poder seguir hilando y enfocándonos en aquello que Dios tiene preparado para nosotros en esta Navidad. El primer domingo de Adviento hablábamos acerca del anhelo. No les voy a preguntar de qué hablábamos porque el otro día estaban viendo las chuletas, o sea, ya directamente le di la vuelta a la caja. Hablábamos del anhelo. Y hablábamos de un hombre, el domingo pasado no, el primero. ¿Cómo se llamaba este hombre? A ver si se acuerdan. Simeón. Ahora, después la siguiente pregunta, esa zona de por ahí que está medio dormido. Simeón. Simeón dijo que ya podía morirse tranquilo, ¿no? Porque Dios le había concedido eso que su corazón tanto deseaba. ¿Y qué era? ¿Qué era ese anhelo? Por la parte de allá. Conocer al Mesías. Ver cumplida esa promesa, ¿no? De ese Mesías que venía para liberar a su pueblo. Y ¿qué significaba el nombre de Simeón? Que Dios escucha. Mira, Álvaro, está atento, ¿eh? Dios me ha escuchado. El segundo regalo era el consuelo. Y también estuvimos hablando de alguien. Esta vez era una mujer, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ana. Ana. ¿Y su nombre significaba? Ana. Muy bien, perfecto. Una mujer que vivía en una situación de desgracia, pero que no dejó que su situación, las circunstancias, pues la definieran. Era viuda, pobre y anciana. Lo tenía todo, ¿no? Pero aunque había conocido la tristeza, no dejó que su corazón se llenara de amargura. Aunque era anciana, nunca dejó de esperar, nunca se fatigó. Jamás dejó de adorar en la casa de Dios y nunca dejó de orar. Estaba en el templo día y noche alabando y orándole al Señor. Esta mujer en desgracia halló gracia y consuelo durante toda su vida en el Señor. Y ella recibió consuelo cuando conoció a Jesús, cuando conoció a su Mesías. Pero no se quedó con esta noticia y la guardó para sí, ¿no? Dijo, me voy a morir yo también tranquila porque ya he recibido el consuelo. Sino que dice que empezó a compartirla con todo aquel que quería escucharla. ¿Para qué? Para que los demás también fueran consolados, fueran fortalecidos. Y hoy vamos a abrir el tercer regalo. Pero antes, vamos a ir a Juan 3, 16 y 17. Y yo sé que algunos ni lo van a ir a buscar porque ya saben lo que pone, ¿no? Porque es un texto súper conocido. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que, ¿cuál es el tercer regalo? ¿No? Amor, amor. El tercer regalo es amor. Dios amó. Y vamos a ir encendiendo las velas. ¿Las han sido? Intenta no quemar nada. La vela del anhelo, la vela del consuelo y hoy la vela del amor. Él hoy quiere que recordemos que Él nos ama exageradamente y nos ama tan exageradamente que mandó a su único Hijo a pagar el precio por nosotros, para poder así tener una relación contigo y conmigo. Y ese amor de Dios es algo tan exagerado, es algo tan extravagante, que es algo que no podemos ni entender ni calcular cuál es su magnitud. No podemos, por mucho que lo pensemos, ¿no? Todo el amor que podamos sentir por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros seres más amados, se queda corto con el amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Y pensando en este amor tan exagerado de parte de Dios, empecé a pensar en Abraham. Abraham fue un hombre que Dios escogió para que fuera el padre de una gran nación, del pueblo de Israel, de ese pueblo escogido por Dios, de ese pueblo del que nacería el Mesías esperado, ¿no? Pero había un pequeñito detalle con Abraham. Y es que Abraham y su mujer no podían tener hijos. Iba a ser complicado ser el padre de muchos cuando ni siquiera era el padre de uno solo, ¿no? Y estuvo esperando durante muchos años hasta que un día se cumplió esa promesa. Por fin Dios le dio un hijo en su vejez. Y ese hijo, pues, imagínense, si uno los tiene joven y los quiere, pues, cuando has estado toda la vida anhelando tener un hijo, pues, algo como más especial todavía. Un hijo muy amado. Un hijo que cuando un día es adolescente, Dios le pide lo siguiente a Abraham. Le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, encilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y si el versículo uno nos parece loco, Dios le está pidiendo que coja a su único hijo, que se vaya a una montaña y que le pegue fuego para presentárselo como ofrenda. Si el versículo uno es loco, el dos es más loco todavía, ¿no? Porque Abraham decide obedecer, no pone ninguna pega, sino que decide obedecer. Y yo no sé si a ustedes les cabe esto en la cabeza, pero a mí me cuesta. Pero es que tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que Abraham confiaba totalmente en Dios. Sabía que Dios era un Dios fiel a sus promesas y que no lo iba a decepcionar. Que le iba a dar la prueba, tenía que pasar por esa prueba, pero que Dios también se iba a encargar de darle una salida. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta el contexto, el punto de la historia en el que se encontraba Abraham. Y es que en aquel tiempo no era nada raro sacrificarle los hijos a los dioses. Los dioses, pues, muchas veces exigían ese sacrificio. Ellos los ofrecían para obtener un favor de parte de los dioses o para aplacar la ira de ellos. Así que no era nada fuera de lo común. Así que vemos que Abraham lo preparó todo. Y cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, Dios lo paró y le dijo que no lo hiciera. Y mira lo que sigue diciendo la historia. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y esto que pasó aquí es solo un anticipo de lo que estaba por venir. Es solo un anticipo, una imagen de lo que el Mesías iba a ser. De lo que Dios iba a ser a través de Jesús por nosotros. Y es que Dios es distinto a todos los dioses. A todos los dioses de la época de Abraham. A todos los dioses modernos que tenemos hoy en día. Mientras ellos exigían sacrificio, exigían el sacrificio de los hijos, Dios estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo también por toda la humanidad. Él siempre ha estado dispuesto a hacer todo por recuperarnos. Y yo no sé tú, pero a mí esto me asombra. Porque yo no enviaría a ninguno de mis dos hijos, por muy loca que me vuelvan a veces, yo no enviaría a ninguno de los dos a morir por nadie. Y mucho menos por gente que ni se lo merece ni que lo va a valorar. Como dice Romano 5, del 7 al 8. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Sin merecernoslo, Jesús se ofreció como voluntario. ¿Y sabes por qué? Por amor. Simplemente por amor. Y a veces, cuando hablamos del amor, pensamos que lo contrario del amor es el odio. Pero lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. Tú te imaginas a Dios siendo indiferente a nuestro dolor, siendo indiferente a nuestra situación, siendo indiferente a lo que nos llevó a estar como estamos, a que el pecado arruinó nuestra vida, a que el pecado arruinó nuestra relación con Él. ¿Te imaginas a Dios diciendo, bueno, yo se los advertí, ahora se fastidian y cargan con las consecuencias por el resto de la eternidad? ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo eso? Es que ese no es mi Dios. Por lo menos ese no es mi Dios. Mi Dios se conmueve con el dolor que el pecado nos provoca. A Dios le duele nuestra situación. Mi Dios es capaz de mover cielo y tierra. A mi Dios no le gusta destruir, sino que Él se la pasa restaurando una y otra vez. Y no es que a Él le guste dar amor o ser un amor, sino que Él es amor. Él es amor, es su esencia. Y Él no puede negar lo que Él es. Él no puede ser indiferente con su creación. No puede ser indiferente cuando nos estamos hundiendo en la miseria, porque nos ama. Y dice Juan 3.16 que Dios nos amó y que nos amó tanto que Dios, que Dios, porque esa es la consecuencia de amar. Amar es dar. Amar es ser generoso. Amar es dar a manos llenas. Y la consecuencia de ese amor tan grande que Jesús tiene por nosotros, pues Él no podía ser indiferente. La consecuencia de ese amor es que Él se dio a sí mismo, sin importarle todo lo que iba a tener que pasar, sin importarle si nos lo merecíamos o no, sin importarle si lo íbamos a valorar o no. Y ahora sí que vamos a ir a una historia de Navidad, una historia relacionada con la Navidad. Y cómo también el amor es parte de esta historia, porque estos personajes, el amor los movió a adorar y a ser generosos. Esta historia está en Mateo 2, del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía, y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente lo guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron los cofres del tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Y es de este relato que sale la famosa tradición de los reyes magos. Y como nos podemos dar cuenta, apenas se nos da detalles de ellos, ¿no? No se nos dice cuántos eran, no se nos dice que eran reyes, pero la tradición se basa en que son tres por el número de regalos. Dijeron, bueno, regalos, pues, a uno por cabeza. Y también se basan en textos que no vamos a leer por amor al tiempo, en textos como Isaías 60 y Salmos 72, en la que habla de que unos reyes vendrían del extranjero, iban a traer regalos y que se postrarían ante el Mesías. Si no se nos dice cuántos eran, pues mucho menos se nos dice sus nombres, ¿no? Estos nombres y la descripción de los reyes, tal y como los conocemos, que si uno con las barbas así, el otro iba vestido de este color y todo eso, eso está basado en textos que son extrabíblicos, son textos históricos, pero no están en la Biblia. Y hay un texto que escribió San Beda, el Venerable, en el año 730 después de Cristo. Y nos da una descripción de los reyes magos, yo no sé de dónde los sacó, pero se basa en esto, dice, los magos eran los que daban regalos al Señor. Se dice que el primero fue Melchor, un anciano de cabello blanco y barba larga, que ofreció oro al Señor como a un rey. El segundo, Gaspar, de nombre, joven, imberbe y de tez rubicunda, lo honró como Dios con su don del incienso, una población divina, digna de la divinidad. El tercero, de piel negra y barba espesa, llamado Baltasar, por su don de mirra, testificó que el hijo del hombre iba a morir. Lo que sí nos dice el texto es que eran magos. No nos dice que fueran reyes, no nos da su descripción, no nos da el número, no nos dice sus nombres, pero sí que nos dice que eran magos. Pero no magos de magia, lo que entendemos ahora. Nos llevaban una chistera y un conejo, una varita, unos pañuelos para hacer trucos de magia, ¿no? No eran hechiceros, sino que eran una especie de sacerdotes sabios. Y de ahí, pues que la traducción a veces, según la traducción que leamos, a veces dice sabios, hombres sabios, y a veces dice magos, pero ambas son correctas porque eran sacerdotes sabios. Y encontramos a este tipo de magos, si nos vamos muy, muy atrás en la Biblia, si nos vamos al tiempo en el que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Los encontramos en el libro de Daniel, que dice que el rey de Babilonia consultaba con los magos, entre otros sabios, cuando tenía algún problema, tenía que tomar una decisión, cuando quería saber el significado de los sueños, cuando quería saber el significado de las señales, mandaba llamar también a los magos, entre otros sabios. El texto también nos indica, en términos muy, muy generales, que venían de Oriente. No nos dice exactamente de qué parte de Oriente eran, pero sí que están casi todos de acuerdo en que vinieron de alguna zona de Persia o de Babilonia, ¿no? O también puede ser que vinieran de la zona de Ur de los Caldeos, que fue de donde salió Abraham, el padre de la nación de Israel. Y a pesar de que los magos eran extranjeros, no eran judíos, ellos venían con un objetivo súper claro, adorar al rey de los judíos que había nacido. ¿Y por qué iban a querer esta gente, que no les tocaba nada este rey? ¿Por qué querían ellos adorarlos? ¿Y cómo sabían ellos que era el rey de los judíos? ¿Qué referencias tenían ellos de los judíos? Volviendo al tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, tenemos que recordar que estuvieron cautivos allí durante 70 años. Y cuando por fin los liberaron, pues muchos volvieron a Jerusalén, pero muchos otros decidieron quedarse donde estaban y seguir haciendo allí su vida. Así que en Babilonia no solamente había testimonio de personas como Daniel, que estuvieron trabajando en el palacio y hablaban de su Dios y enseñaban acerca de él, sino que muchos otros estuvieron en Babilonia durante mucho tiempo, muchas generaciones esperando al Mesías prometido, a ese rey de Israel. Y estos magos supieron que era él porque la estrella lo indicaba. En el libro de Números, creo que era el capítulo 24, habla de que los símbolos del Mesías no solamente era el cetro del rey de reyes, sino que también era la estrella. Y los magos, aparte de ser sacerdotes sabios, pues también estaban especialmente relacionados relacionados con la astrología, con la medicina y con la adivinación. Ellos estudiaban las estrellas y las estudiaban para interpretar los eventos del presente, pero también para predecir eventos del futuro. Así que cuando encontraron esa estrella, vieron que era una estrella distinta, era algo diferente a todos los demás, una estrella que ellos relacionaron enseguida con el rey de los judíos, que por siglos se había estado anunciando. Y nos dice el texto también que fue en los días del rey Herodes el Grande. Un rey que era el rey de los judíos, pero que no era judío. Y dice la historia que era un hombre cruel, un hombre que casi no tenía conciencia, un hombre que no tenía escrúpulos. Y cuando estos magos se presentan allí buscando al nuevo rey que acababa de nacer, así que evidentemente no era él, él se puso nerviosito, ¿no? Porque su mayor miedo en la vida era perder el trono. Tenía un miedo, pero vamos, que se aterraba. Tenía tanto miedo que llegó a mandar a matar a tres de sus hijos porque pensaban que sus hijos estaban intentando arrebatarle el trono. Se dice incluso de este Herodes el Grande, César Augusto, escribió esto. Hizo un juego de palabras, que en español no va a sonar como juego de palabras, pero ahora se los explico. Escribió esto acerca de él. Más vale ser el cerdo de Herodes que su hijo. Y es un juego de palabras porque cerdo en griego es us y hijo es huyos. Así que más valía ser el us de Herodes que el huyos. Más valía ser un cerdo que el propio hijo de Herodes. Así que imagínense el alcance de la locura y de la maldad de este hombre. Pero dice que no solamente Herodes tuvo miedo de que le arrebataran el trono, sino que todo el pueblo también se agitó porque que hubiera un nuevo rey sonaba a amenaza, sonaba a rebelión. Y la rebelión iba a traer castigo sobre todos ellos, represalia sobre todos ellos. Y los magos entonces dice que fueron a visitar al rey pensando pues que el próximo rey nacería en un palacio. No, es lo suyo que un rey nazca en un palacio. Pero el rey no estaba allí. Ni siquiera sabían de su existencia. Quizás habían oído rumores hacia un tiempo por parte de Ana, de Simeón, de Zacarías, de Elizabeth, los pastores. La gente comentaba, murmuraba que había un rey de los judíos. Y aquí hay un detalle interesante. Es que a pesar de que el día que Jesús nació hubo como un revuelo, pasó el tiempo y todo el mundo siguió con su vida como si no hubiese pasado nada. Porque entre el momento en que Jesús nació y el momento en que los reyes aparecieron, los magos aparecieron, había pasado entre uno y dos años. Aunque coloquemos las figuritas del Belén, los reyes ahí, los reyes no estaban en el pesebre, sino que había pasado entre uno y dos años. Así que cuando llegaron estos hombres al palacio, Herodes empezó a hacer investigaciones y mandó a llamar también a los expertos de la ley judía. Quería saber exactamente si había alguna profecía que dijera el lugar exacto del nacimiento del Mesías. Y los sabios le dijeron que claro que sí, que era en Belén de Judea. Ese hombre se tuvo que echar las manos a la cabeza porque Belén de Judea estaba a ocho o nueve kilómetros de Jerusalén. Estaba allí al lado y se estaba enterando con la misma. Así que volvió a hablar con los magos y empezó a hacerles muchas, muchas preguntas para averiguar el momento exacto del nacimiento, el momento exacto en que esa estrella apareció en el cielo. Y es por esto que sabemos que ocurrió muchos meses atrás porque esta gente venía de un viaje súper largo, un viaje de meses hasta que llegaron a ese lugar. Así que cuando acabó la investigación él intentó como disimular y le dijo bueno, vayan, vayan allí, búsquenlo, averigüen súper bien y bueno, pues cuando tengan ya toda la información y la encuentren vienen de vuelta y me dicen dónde está porque yo también quiero ir a adorarlo. Más tarde se dieron cuenta de que esto no era así, que lo que quería era matarlo y más tarde cuando los magos ya habían ido a su hogar pues Herodes organizó una matanza para matar a todos los menores de dos años. Él quería eliminar cualquier tipo de amenaza que se pudiera levantar. Jesús, bueno, lo sabemos, él sobrevivió porque Dios le habló en sueños a José y ellos pudieron escapar a Egipto. Pero volviendo a este momento, los magos dieron con la casa de Jesús. Después de tanto viajar pudieron cumplir con su objetivo de adorar al Rey de Reyes y lo hicieron, se postraron ante él y le ofrecieron regalos. Los tres regalos que eran oro, incienso y mirra. Y cada regalo pues significaba algo y encontré un texto que me gustó y se lo voy a leer tal cual porque lo explica súper bien. Dice, el oro era el presente más apropiado para un rey y por supuesto Jesús había nacido para ser el Rey de Reyes. El incienso era para los sacerdotes puesto que eran ellos quienes lo ofrecían en el templo de modo que era adecuado para quien sería el sumo sacerdote. La mirra se daba a los que iban a morir se empleaba para embalsamar de modo que fue particularmente apto para el Hijo de Dios que descendió con el fin de morir en la cruz. Los tres regalos predijeron que él sería el verdadero rey el perfecto sumo sacerdote y el supremo salvador de los hombres. Estos hombres cuando se presentaron ante Jesús ante el Rey de Reyes le dieron lo que habían guardado en su corazón durante mucho tiempo y lo dieron con generosidad y ahora es tiempo también de que nosotros apliquemos esto a nuestra vida dar lo que hay en nuestro corazón si hemos recibido su amor nuestro corazón debe estar lleno de su amor ¿no? pero no el amor que Dios nos da no es un amor para que lo almacenemos ahí y estemos llenitos y engordados de amor sino es un amor para repartir un amor para dar generosamente porque el amor no sé si lo sabían pero no se gasta al darlo el amor se multiplica cuando se comparte el amor crece al compartirlo con los demás y mostrar amor hacia los demás es una manera de rendirle homenaje al Rey de Reyes rendirle homenaje a aquel que nació por amor y esto lo podemos hacer en cosas cotidianas que a veces parece que nos volvemos locos pero lo podemos hacer en cosas cotidianas como escuchando a alguien que necesita ser escuchado ayudar a la persona que está sobrecargada de tareas aliviarle un poco la carga supliendo la necesidad de esa persona que no tiene para comer ayudando al que no tiene recursos orando por el que está afligido acompañándolo en su dolor animando al deprimido podemos hacer un montón de cosas a lo largo del día que no requieren de grandes recursos ni de un gran esfuerzo y el regalo de Adviento de esta semana es el amor de Dios en nuestro corazón y muchas veces queremos ver cambios en nuestra situación queremos ver cambios en nuestro entorno pero el comienzo del cambio la raíz de ese cambio que anhelamos debe empezar en nuestro corazón y muchas veces oramos y le pedimos al Señor que cambie nuestra situación pero Él no cambia la situación porque está más interesado en cambiar nuestro corazón y esto pues a veces nos parece como que cambie mi corazón como con todos los problemas que tengo con toda la situación que tengo encima que cambie mi corazón pues no es lo que mejor me viene de verdad pero un corazón que está en sintonía con el corazón de Dios puede hacer la diferencia puede hacer la diferencia en nosotros mismos puede hacer la diferencia en nuestra familia puede hacer la diferencia en nuestra comunidad puede hacer la diferencia donde quiera que vayamos y es a lo que estamos llamados a marcar la diferencia porque todo lo contrario del amor es la indiferencia el verdadero amor abandona la comodidad como lo hizo Jesús abandona los privilegios para dar como lo hizo Jesús también y a veces pues nos vamos a encontrar que nuestro deseo de querer dar pues las personas ni van a valorar nuestro esfuerzo ni muchas veces se lo van a merecer y nos van a dar las ganas de mandarlo todo bien lejos ¿no? pero vale la pena vale la pena intentarlo porque vamos a estar imitando a Jesús Jesús amó hasta el punto de dar lo más preciado su vida Dios lo mandó a él por cada uno de nosotros y yo siempre digo lo mismo lo mejor de estar en la misión de Dios lo mejor del ministerio son las personas pero lo peor del ministerio también son las personas porque uno muchas veces lo da todo y lo que recibe a cambio es indiferencia pero no importa no importa a veces das arteras pero no importa porque amar es dar y Dios que está arriba lo ve todo y él va a valorar que estamos siguiendo su modelo de amor va a valorar que estamos intentando seguirlo a él va a valorar que abandonamos el egoísmo y la comodidad para darnos a los demás y sobre todo va a valorar que lo ponemos a él primero y que ese amor que él nos ha dado no nos lo estamos quedando egoístamente sino que estamos repartiéndolo a los demás porque como dice la Biblia no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los que tenemos al lado así que este es el regalo el amor de Dios en nuestros corazones y a lo que estamos llamados es a compartirlo